Puede que llueva 40 días... ...de ese título... Por el momento quiero que sepan que a través de... ...ovibermudes.net... ...muy pronto van a poder encontrar toda la información... ...que tiene que ver conmigo, mi carrera, mis planes futuros... ...así que pendientes... ...y no dejen de seguirme a través de Facebook y Twitter... ...en Facebook Ovi Bermudes... ...Twitter Ovi Bermudes... ...y para aquellos que les gusta Instagram también... ...Ovi Bermudes... ...así que pendientes... ...lo de nosotros apenas comienza... ...y nos estaremos viendo pronto. ...todo en la tierra... ...como cantaban ayer en los 70... ...nos quedará una esperanza... ...un nuevo día... ...una mañana... ...una promesa...